Desaparecidos desde el sábado 1 de febrero se encuentran Miriam Muñoz, de 44 años, Silvio Mellado, de 53, y José Carvajal, de 60 años, los tres docentes del Liceo Polivalente de Tomé que escalaron el volcán Yaima, lugar donde se perdieron. En una reunión, la alcaldesa Ivonne Rivas y representantes del Colegio de Profesores resolvieron brindar ayuda para que los familiares de los desaparecidos pudiesen viajar y hospedarse en la Araucanía. Ahora nosotros viajamos, nos vamos a juntar en este mismo lugar a la 1 de la tarde para poder estar allá y poder apoyar desde el municipio de Tomé. Nosotros como colegio también al momento estamos gestionando la posibilidad de alojamiento para los familiares en Temuco o en alguna de las casas de acogida que tenemos los profesores, el lugar más cercano de la zona ya podría ser Victoria o Vilcún. Un cuarto acompañante de los docentes, Reinaldo Gutiérrez, subdirector del Liceo Polivalente, no pudo escalar el macizo debido a problemas de salud. Las condiciones climáticas en torno al volcán han dificultado las labores de búsqueda que realiza contingente de CONAF, carabineros y el ejército. Estoy convencido de que también en algún lugar, lo que pasa es que se extraviaron a eso de descender aproximadamente a los 1300 metros deberían, ellos se estima una hipótesis de que se encuentran a la altura de 1300 metros. Los tres desaparecidos pertenecían al club de andinismo de este establecimiento educacional y ya habían tenido otras experiencias escalando volcanes. Este grupo de montañismo tiene más de 12 años, ellos formando hace poquitos días, incluso habían hecho una exposición de todo su material, habían andado incluso en Chillán, en las termas de Chillán, la semana pasada. Una búsqueda que se ha dificultado aún más debido a que los docentes no registraron su subida al volcán Yaima ubicado en el parque Coguillío, por lo que no existe certeza del recorrido que habrían realizado. Gracias. Gracias.